¡Muy buenas tardes! Sean bienvenidos al espacio que Perla Visión dedica cada semana a la meteorología. Hoy les estaremos brindando información precisa sobre un espectacular evento astronómico que próximamente nos podrá deleitar en nuestro cielo. También brindaremos los acostumbrados detalles sobre la influencia del tiempo en las distintas actividades socioeconómicas de nuestro territorio. La invitación está hecha. Ya comenzamos a poner el tiempo a su favor. Durante la semana anterior, las precipitaciones se comportaron de manera aislada en las tardes respondiendo al tiempo típico de mayo, donde suelen suceder tormentas por el calentamiento del día. Un ligero incremento de estas precipitaciones se experimentó durante domingo y lunes, asociado al paso de una vaguada frontal, pero con acumulados poco significativos. En tanto, el régimen de viento establecido antes del tránsito de la vaguada era de componente sur, aportando mucho calor y humedad sobre gran parte del país. A partir del lunes, los vientos se establecieron de componente norte y noreste, manteniéndose con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, situación que resultó favorable en la utilización de molinos para el bombeo de agua. Es por ello que las temperaturas se comportaron en extremo calurosas el fin de semana, pues a pesar de registrarse valores elevados, lo cierto es que la influencia de la humedad y los vientos del sur hicieron sentir mucho calor esos días. De manera general, los valores mínimos se mantuvieron entre 21 y 24 grados Celsius, mientras que los máximos oscilaron entre 31 y 34 grados Celsius. Luego del paso de la vaguada frontal, las máximas disminuyeron ligeramente para estar en un rango entre 29 y 32 grados Celsius. Y ya está con nosotros el licenciado Álvaro Pérez Enra, especialista del Centro Meteorológico Provincial y de nuestro espacio. Bienvenido. Muchas gracias Leo, el saludo para ti y por supuesto los amigos televidentes que hasta ahora están en sintonía. Queremos preguntarte Álvaro si están teniendo problemas los cultivos, problemas de rendimiento los cultivos en nuestro territorio, aún cuando casi todas las tardes llueve, sobre todo al norte de la provincia. Estamos en una etapa donde se han sembrado algunas especies que pueden permanecer en régimen de secano. En tal sentido, podemos decir que las menos beneficiadas son el frijol, donde se observa un rendimiento muy por debajo de lo esperado, y también la cebolla, donde las temperaturas son poco favorables para el óptimo crecimiento del bulbo. Vamos a acercarnos un poco más a este particular en la sección escenario. El maíz prosigue con muy buen crecimiento y es que los campos que se encuentran en fase reproductiva se desarrollan bajo condiciones hídricas y térmicas favorables. No obstante, la presencia de la palomilla o gusano cogollero están provocando daños en las plantaciones favorecidos por las condiciones ambientales existentes. Las condiciones de temperatura, humedad y luminosidad siguen beneficiando los cultivos de la yuca, el plátano, el boniato y la malanga, los que muestran muy buen desarrollo en la provincia. En las hortalizas continúan observándose afectaciones por las altas temperaturas, así como una marcada incidencia de las plagas. Estas son extremadamente delicadas y muy sensibles a las variaciones climáticas. Las áreas de tomate que se encuentran en fase de reproducción se desarrollan bajo rangos de temperatura extrema desfavorable, lo que puede provocar que aparezcan tonalidades amarillas en los frutos. Muchos de los frutales se encuentran en la fase de formación y crecimiento de los frutos y las precipitaciones también están contribuyendo a este proceso. El mango es uno de ellos. La productividad del mango a lo largo de los trópicos y subtrópicos es relativamente baja en comparación con su potencial debido a la caída severa de la fruta, especialmente durante el periodo de crecimiento inicial de 3 a 4 semanas después de la antesis. Salimos al aire una vez a la semana y por tan solo 12 minutos, pero pueden sintonizarnos siempre que lo deseen en nuestro canal en YouTube. Por otro lado, en la página en Facebook publicamos todas las informaciones aquí ofrecidas. Contamos con un correo electrónico, taf.perlavision.icrt.cu para recepcionar todas sus sugerencias y mediante las páginas web del Telecentro Perravisión y el Centro Meteorológico Provincial podrán adquirir mucha más información relacionada con ciencia, tecnología y medio ambiente. Por estas vías muchos se han comunicado con nosotros, por ejemplo, Zuni García, que no se pierde ni una de nuestras emisiones desde el barrio de Pastorita. Dairon Prieto Sosa es seguidor de nuestra página en Facebook y reside aquí en nuestra ciudad. Y también deseamos saludar hoy a Osmel Rodríguez, integrante del Grupo Nacional de Aficionados a la Meteorología y que vive en el reparto de Culipán. A todos, muchísimas gracias por la complicidad. La mayoría de los días, la velocidad del viento resultó desfavorable para el vuelo de las abejas, mientras que los valores de temperaturas también incidieron de forma negativa en los principales apiarios de la provincia. Por su parte, las especies de plantas melíferas del territorio comienzan a manifestar signos de recuperación a partir de las precipitaciones registradas recientemente. En cuanto a las aves de corral, la combinación de las temperaturas máximas y la humedad del aire crearon condiciones de estrés leve y moderado en su confort térmico durante el horario diurno en casi todo el periodo, mientras que en el nocturno se comportó sin estrés. Esta situación mantiene condiciones favorables en los índices de consumo, peso por ave y en las producciones de huevo. Para lo que resta de semana e inicios de la próxima, predominarán las condiciones favorables para el estrés moderado en las tardes, por lo que les recomendamos mantener bien ventiladas las naves, así como brindar el agua necesaria en aras de garantizar una óptima hidratación. Ya regresamos con nuestro licenciado y es que se avecina un evento de suma importancia, un evento astronómico al que hacíamos referencia al inicio. Cuéntanos de qué se trata. Pues así mismo es, el próximo domingo 15 de mayo tendremos un eclipse total lunar y la particularidad es que durará aproximadamente 3 horas, ya que iniciará sobre las 10 y 30 de la noche y llegará hasta aproximadamente las 1 y 30 o 1 y 45 de la madrugada. El periodo de mayor oscurecimiento de la luna pues será aproximadamente entre las 2 y media y la 1 de la mañana. ¿Y cómo se pronostica, se comporte el tiempo para saber si podremos observarlo o no? Pues a pesar de que la probabilidad para que llueva tanto el domingo en la noche como el lunes es alta, es probable que al filo de la medianoche tengamos poca nubosidad en la provincia y bueno, pues podamos observar el eclipse. Estemos entonces al tanto de este espectacular evento astronómico relacionado con la luna, pero ya que hablamos de la luna vamos también entonces a conocer del cultivo y la pesca, estas actividades que guardan estrecha relación con el satélite natural de la Tierra. Nos mantenemos en la fase de cuarto creciente, periodo en el que la savia se mueve hacia arriba, beneficiando la siembra de especies que fructifican en la altura como el tomate, el pimiento y el maíz. El próximo domingo 15 de mayo llegará la fase de luna llena, día en el que además ocurrirá el eclipse y momento a partir del cual la savia se concentra en la parte superior. En este periodo las hojas de las plantas se desarrollan rápidamente, sin embargo, las raíces crecen a un ritmo menor. Por ello, es beneficioso desarrollar la poda de ramas, así como la siembra de hortalizas de hojas, además de trasplantar si desea que la vegetación crezca rápido y produzca un mayor volumen de hojas. A los pescadores les comento que en los próximos 7 días tendremos vientos de componente sur prácticamente en todas las tardes. Esto genera más rizada en la bahía y poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será regular los dos primeros días del plazo, pues rápidamente llegará la fase llena donde la captura de los peces es muy eficiente. Así, perdurarán las condiciones favorables hasta el final del periodo. Y si te has preguntado si la presencia del eclipse influirá en alguna de estas actividades, pues sepa que en lo absoluto, se trata de un evento astronómico sin influencia directa en la Tierra. Las ondas tropicales u ondas del este constituyen un tipo de vaguada, es decir, un área alargada de relativa baja presión orientada de norte a sur. Se mueve de este a oeste a través de los trópicos, causando áreas de nubes y tormentas que se observan, por lo general, detrás del eje de la onda. Estas son transportadas por los vientos alicios que soplan paralelos a los trópicos y pueden conducir a la formación de ciclones tropicales en las cuencas del Océano Atlántico Norte y del Pacífico Nororiental. Estos fenómenos se desarrollan a partir de perturbaciones que se derivan fuera del continente africano hacia el Océano Atlántico. Se generan por la corriente en Chorro del Este, así como por la circulación horaria del gran anticiclón transoceánico de las Azores, centrado en las inmediaciones de las islas homónimas que las impulsan desde las áreas costeras del norte de África hacia América del Norte. Aproximadamente el 60% de los ciclones tropicales se originan a partir de ondas tropicales, mientras que cerca del 85% de los huracanes del Atlántico más intensos, de categoría 3 y más en la escala Zaffir-Simpson, se desarrollan a partir de ellas. Si una de ellas se mueve velozmente, puede tener vientos tan o más intensos que los de una tormenta tropical. Sin embargo, no se le considerará como tal a menos que presente una circulación cerrada. Un ejemplo de ello fue el huracán Clodet en el año 2003, cuando la onda originaria alcanzó vientos de 72 kilómetros por hora antes de desarrollar circulación. Y para el cierre, sepa usted que ya comenzó el periodo de ondas tropicales, lo que nos indica el pronto inicio de la actividad ciclónica en nuestra área. Y antes de finalizar, conozcamos cómo se comportará el tiempo durante los próximos siete días. Por supuesto, Leo. Tendremos un fin de semana con condiciones típicas de verano, con sol, calor y aislados chubascos en las tardes, pero el domingo habrá un incremento en la probabilidad de lluvias debido a la presencia de una vaguada de niveles medios y altos de la troposfera en el Golfo de México. Esto estará influyendo también durante lunes y martes, con abundantes chubascos, lluvias y tormentas en las tardes, mientras que los vientos durante todo el plazo de pronóstico serán débiles en las mañanas y de componente sur en las tardes. Muchísimas gracias, Álvaro, por el pronóstico y cada información ofrecida en esta emisión de jueves. Nuestro equipo de trabajo así se despide y les invita a regresar la próxima semana porque aquí ponemos el tiempo. A su favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!